Comenzamos con 10 goles de Cristiano Ronaldo jugando para el Real Madrid frente al Barcelona. La clava en un ángulo ahora frente a la Roma jugando para la Juventus. Otra vez está con desvío para la Juve. Tremendo. Molazo clavando al lado de un ángulo en el Real Madrid. Enganchando de afuera del área, pateando con Zurda para definir en el puesto número 7. En el puesto número 6 entra al área, bicicletita y define de Zurda. Cristiano Ronaldo jugando para el Real Madrid en cara a 3. Los deja a todos pagando y otra vez de Zurda define. Jugando para Portugal, tiro libre frente a España. La clava en un ángulo en el puesto 3. También para Portugal, otro golazo al ángulo. Este en el puesto número 2 por la forma y repentización del Tacotac para poner el gol. Y en el puesto número 1 la chilena de Cristiano Ronaldo. La querencia. Buena carne, buen vino. SQL. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada.